¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Copian, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les mostraré este mapa de supuesto Slenderman en Halo C. Y aunque no entiendo por qué estoy aquí, no entiendo. Ok. Supuestamente, esto es Slender en Halo. Supongo que estos paneles van a hacer las notas. La linterna. Ok, no sé si realmente vaya a haber un Slender o algo así, así que... Si estuviese Slenderman sería chido. Ok, ahí veo una luz. Donde hay luz es donde hay una nota, supuestamente yo. ¡Eh! ¡Otro panel! ¡Sabía! ¿Por qué no hay linternita? ¿Saben qué? Está un poquito oscuro. Un video. Así. Con eso creo que ya basta. Slender. Oh, you Slender. ¡Otra! Ok, creo que ese es el Slender más fácil del mundo. Ok. ¡Eh! ¡Me regrese! ¿No habrá algo aquí adentro? No, no, algo así. A ver, supuestamente la regla de Slender es no mirar atrás, pero yo quiero mirar atrás a ver si es cierto. Porque yo no veo ningún Slenderman. Slenderman, Slenderman. No veo ningún Slenderman. Ok, no hay linternita, no hay Slender, creo. Es que esa ya la tengo. Ok, no hay Slender. Eso explica por qué ese es el Slender más fácil del mundo. ¿Por qué no hay Slender? Así no más fácil. Creo que Slender no tiene cara como que le importe que agarre las notas. ¡Eh! Un momento, creo que aquí ya había pasado. Sí, aquí ya había pasado. No sonó el sonidito ese. Como que todo sería más fácil si pudiese saltar y tener linternita. Ok, creo que solo encontré cuatro y no hay ningún Slender. Ojalá sea un Flood. Sí, un Flood, un Flood Slender. Ojalá sea un Flood. Sí, un Flood. Un Flood Slender. Ok, mendigo Slender. Ok, creo que ya había algo. Slender, Slender. Voy por Slender. Un momento. Usualmente la regla es no ir a Slender, sino que Slender vaya a ti. Pero esto es Halo. ¿Qué importa? Ay, wey. ¡Ah, Slender! ¡Ah! Un momento. Eso es un élite, no es Slenderman. ¡Estafa! 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 No es Slenderman. ¡Es un élite! Ok, supongo que me regresaron al punto de control. Ok, si suena. Exacto. Ok. Y no hay nota aquí. No. No hay nalgas. Ok. No hay nalgas. No hay linterna. No hay Slender. Solo es un élite. No hay estática. No hay tambores. No, 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 no. Este Slender es el peor del mundo. Y el más fácil. Por el hecho de que solo tiene cuatro notas. Oh, oh, oh. Creo que esa es otra nota. Para honrar al soldado caído, the bag. Ok, por aquí debe haber algo. Y la nota. Entonces, en este caso me tengo que regresar. A ver. Porque todavía faltan las otras tres. Yo supongo que me tengo que venir para acá. Aquí está este. Creo que por este ya había venido. Sí, ya había venido. Falta el de las cosas esas. Este está bien oscuro. No sé ni dónde voy. Aquí está. Supongo que sonó ese sonidito por el hecho de que ya son cuatro. Oh, rayos. Ahí viene el élite. Se aproveche que no tengo armas. Ser élite invisible no cuenta como Slender. Eso más bien es una estafa. Que me devuelvan mis megas. Que quede claro que este es el especial de Halloween demasiado atrasado. Así que por eso subí esto. Oh, oh, oh. Otra nota. Supongo que voy cinco, ¿no? A ver. Estable, control, panel. Ok. Pero no sé cuántos voy. Ah, que establezca ocho. Pero no sé cuántas voy. Ok. O sea, el peor Slender del mundo. A ver. Creo que Slender no tiene cara como que yo le importe. Y por eso mandó un élite. Oh, otro. Sí, supongo que llevo. Darle la vuelta. Yo me imagino nada más un Slender Flood o un... Un grunt vestido de Slender o algo así. Oh, oh. Supongo que aquí otro. ¡Honrado con D-Bag! Ok. Ya basta eso. Supongo que cuando sea la ocho me dan mi linternita o un arma. Supongo yo. Ok, en alguna parte va a tener que estar. Así que voy a darle la vuelta al Pelican. Ahí está. Supongo que ya es las siete o las seis. No sé cuántas llevo. Pero eso indica que me tengo que ir por acá. Ay, pinche piano. Aburre. Ese es otro o es por donde yo vine. Por donde yo vine. Entonces básicamente me regresé. A ver, voy a seguir el agua hacia donde me lleva. Y me lleva a ningún lado. Ok, si por aquí vine. Y nunca vi a este Pelican. ¿En dónde está la otra nota? Bueno, este árbol luce extraño. Así que debe estar por acá. No, nada. Bueno, aquí ya vine por esta. Un momento, ese no estaba ahí. Estaba en medio, pero no ahí. ¡Gané! Séptimo Slender que yo gano. Sí. Este fue el más cagado del mundo. Está más cagado que la cara de Mairi Cyrus. Y no había Slenderman. Solo era un élite con espada y era invisible. Así que eso no cuenta. ¡Gané! ¡Gané! ¿Y mi Slenderman? ¡Qué idiotas! ¡Eso no es Slenderman! ¡Eso es un élite! ¡Gané! ¡Gané! Ahora por eso estoy encabronado. ¿Y mi Scream? ¿Dónde está la imagen de Slenderman tratándome de asustar? No, no, no. Es el peor intento de juego de terror del mundo. Que es Halo. Ok. ¿Y luego? Bueno, que al parecer eso es todo. Así que suscríbanse. Denle like por este cagado Slender del mundo. Y les dejaré el link en la descripción del video. Si les ha gustado, pues ya saben. Ya les dije. Así que ni modo. A la maíz. Hasta luego.